El presidente Gustavo Petro no tardó en responder a las acusaciones del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en torno a la fuga de alias Pichi, un narcotraficante de alto perfil. A través de su cuenta oficial, el mandatario cuestionó duramente a Beltrán por difundir la idea de que fue el gobierno nacional quien permitió la libertad de este delincuente. ¿Por qué el alcalde de Bucaramanga propagó la calumnia de que era el gobierno el que permitía la libertad del narcotraficante, mientras que en realidad fue la jueza María Piedad Díaz Mateus, hermana del gobernador de Santander, quien permitió su libertad, trinó el presidente Gustavo Petro. La fuga de alias Pichi ha sacudido no solo a Bucaramanga, sino a todo el país, exponiendo nuevamente las grietas profundas en el sistema judicial y de seguridad colombiano. Esta situación involucra a uno de los criminales más peligrosos de la región y ha avivado un debate sobre la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales. El alcalde Jaime Andrés Beltrán fue uno de los primeros en responsabilizar al gobierno de la fuga, acusando a la Administración Central de enviar señales de permisividad hacia la delincuencia. Beltrán expresó su indignación, exigiendo una respuesta contundente en términos de seguridad, sobre todo para proteger a los niños y adolescentes afectados por las redes de microtráfico que operaba Pichi. Sin embargo, la postura de Beltrán no quedó sin respuesta. El concejal Jorge Flores, miembro del Pacto Histórico, salió en defensa del gobierno nacional, cuestionando la coherencia de las acusaciones del alcalde. Si el juez decidió otorgar una medida domiciliaria y el delincuente se escapó, la responsabilidad recae en el Poder Judicial, afirmó Flores, destacando la independencia de la rama judicial y subrayando que involucrar al presidente en una decisión judicial es un claro malentendido del equilibrio de poderes. El caso tomó un giro aún más explosivo cuando se reveló que la jueza responsable de la liberación de Pichi es la hermana del gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Esta jueza, María Piedad Díaz Mateus, absolvió a Pichi de varios delitos graves, incluyendo concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes. Las autoridades penitenciarias, además, habían reportado hasta 14 evasiones previas por parte del narcotraficante, pero, pese a ello, no se actuó con la rapidez necesaria. A pesar de que Pichi se fugó oficialmente el viernes, circulan rumores de que su escape pudo haber ocurrido días antes, manteniéndose oculto a la opinión pública. Este caos ha generado no solo preocupación, sino también una mirada crítica hacia la justicia y la seguridad en Colombia, que parecen estar tambaleándose ante la magnitud del problema. Ahora en un trino queremos echarle la culpa de la fuga del Pichi al gobierno nacional. No, señor, el gobierno nacional lo está escuchando. La ministra Uritrago Ruiz de Justicia se está reuniendo con usted. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo está recibiendo usted. Tenga coherencia, alcalde, y deje de estarle echando la culpa de todos los problemas al gobierno nacional. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias.